Como se escribe dos palabras que fonéticamente presentan un igual sonido que hacen parte de las palabras homófonas son las siguientes masa o masa en este caso s o z en la composición de cada palabra la palabra masa con s hace referencia a una mezcla para preparar pan y la palabra masa con z es un instrumento para tocar el bombo dentro de las oraciones dentro de la sintaxis la composición de las oraciones vamos a estar siempre encontrando palabras que presentan una escritura muy similar pero que y también que presentan un sonido muy similar pero que al momento de darles su significado de buscarles la injerencia a lo que están haciendo lo que están aportando a la sintaxis o a la composición de ese texto de esa oración vemos que dan significados muy distintos a lo que verdaderamente se necesitaba esto lo hace el lector pero más no el emisor quien está o quien escribió este texto dos ejemplos muy concretos para la palabra masa con s y masa con z el primero para masa con s dice de la siguiente manera la masa está lista para preparar los churros en este caso estamos hablando de que masa con s hace referencia al término de panadería básicamente y el segundo ejemplo masa con z dice de la siguiente manera esta masa hace sonar duro el bombo eso hace referencia a un instrumento musical y que tal si le pusiéramos la palabra masa al primer ejemplo con z y la palabra masa al segundo ejemplo con s en este dado